Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Todo es poco al caminar el mundo, y mejor hasta lo más profundo desde el cielo, porque en ese ámbito, en esta noche, nuestra historia nunca comenzó. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. Tengo que hacer juntos la calma de la puerta, la tierra, aunque se diga, en esta noche coinciden nuestros sonidos y podemos escribir un beso que describa nuestro amor en esta noche. ¡Suscríbete!